Abrigate un rato. Ay, gracias, me dice. Pero por favor, Valeria, ¿tú puedes venir? Y yo le dije, sí, obvio. Me dice, no, Valeria, en serio, de verdad, me gustaría mucho que vengas. Y es más, cuando yo llegué, a la que le abrazó, a la que le dio las gracias, fue a mí. Él terminó viniendo, pero él le había dicho a ella que no iba a venir. Y me dijo a mí, ella, por favor, me ha dicho Nicolás. Se te está desabrochando la blusa sola. Sí, 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 ay, sí. Antes estaba corriendo y se me había desabrochado. Perdón, no. Y, bueno, nada, o sea, que yo tengo una buena relación con las dos hermanas que están más o menos normales de la cabeza. Tengo buena relación. Y la hermana mayor muchas veces me ha dicho, Valeria, aguantas demasiado a mi madre. Tienes un montón de problemas. Perdón que te interrumpa, te queda bien mi saco. Ah, gracias. Cajatono, toda de negro. Sí, además, a mí me gusta mucho la pana. Y entonces, bueno, nada, pasó eso y fuimos a cumpleaños de la hermana. Era un almuerzo y la hermana mediana, yo estaba hablando con la hermana mayor de la masificación y de la alienación mental del sistema. Y le estaba contando como, no, estaba hablando, una conversación, ¿no? Del sistema compuesto por personas alienadas. Claro. La alienación del sistema. Y entonces hablaba de la música comercial y de las ideologías que piensan sin saber. O sea, de la gente que supuestamente sigue una ideología, cualesquiera que sea, ¿no? Pero que no sabe ni siquiera qué significa. Cómo está constituida dicha idioma. No, y que ni siquiera no sabe ni siquiera qué carajo significa. O sea, el concepto ya, el concepto que tú tienes, es totalmente erróneo. O sea, ¿entiendes? Ya ni siquiera sabes... ¿Pensaste en hacer stand-up acá? No. Me habían dicho... ¿Por la velocidad a la que hablas? Me habían dicho que hablas, que me lo dijeron, siempre me lo dicen, que me haga un canal de YouTube hablando de todas las cosas que me pasan porque no sabe todas las cosas que me ha pasado. ¿Siempre hablas a esa velocidad? Ah, estoy hablando lento, porque estoy triste. Yo hablo más rápido y más alto. Estoy hablando muy, muy bajo. Ah, soy insoportable. No dije eso. Yo no puse adjetivos. Sí, pero hablo muy rápido, hablo muy... No puse ningún adjetivo, ni calificativo, ni descalificante. Bueno, entonces pasó eso. Estaba yo hablando de la hermana, de la alienación. Y claro, la hermana, la mediana, es el ejemplo de alienada por el sistema. Es el ejemplo, es agarrado y haberla sacado y haberla puesto ahí. Y la hermana tuvo la maldita mala idea. La hermana mayor... Yo no, porque yo ya sé cómo es ella. Yo ya sé cómo es ella. Tire, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy gracioso para que vea cómo es. Yo hace dos semanas publiqué... A mí me gusta mucho el impresionismo de pintura. Sí, acá a la vuelta tenés una exposición de cuadros. ¿Querés ver un momento? Ah, sí. Y, bueno, me gusta mucho el impresionismo y me gusta mucho Monette. ¿Te gusta Monette? Amo Monette. Y entonces había puesto un cuadrito de Monette. Mira. Ah, sí. Siempre, sí, la veo a veces, pero lo que pasa es que yo siempre llego tarde. Recién había una reunión de personas ahí. ¿Ah, sí? Sí, yo estaba mirando... Siempre me llamó mucho la atención esta pintura. ¿Esta? Esa sí. Puntualmente sí, pero no estaba la otra vez. Siempre me llamaba la atención esta. Hoy cuando vi esa también me llamó la atención. Pero es un particular por distintos motivos. Sí, los colores. Los colores y la forma que está la senda donde camina. La persona de rojo, la forma que está y... No, y la posición de las dos personas es muy sugerente. Sí, pero además la senda como está hecha, los colores elegidos, la clama. Sí, 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 sí. Veo que eso es del mismo autor. El otro cuadro que está allá a tu espalda es del mismo autor en la pared. ¿Este? Exacto. Ah, mire, también sirve... Langones se llama. Es que yo creo que va como continuado, ¿no? Porque mire lo que dice ahí. En realidad... La autopista del deseo y esa se llama paisaje estereposcular. Pero si se da cuenta también es muy parecido, ¿no? Sí, pero el de allá aparece más de ciudad y el de acá parece otra...